Hola a todos, mi nombre es Natalia y bienvenidos a un nuevo video. Este es un video que me emociona mucho hacer porque una vez viví esto como joven y fue bonito y ahorita lo voy a vivir como adulta y creo que va a ser aún más bonito. Me voy a ir al FSUI en Ciudad de México por 8 días. Para los que no sepan qué es un FSUI, les voy a dar una pequeña definición para ya poder comenzar con el video. El FSUI es un programa de nuestra iglesia en el que los jóvenes de 14 a 17 años por 5 días hacemos actividades espirituales, compartir el evangelio, algunas clases, algunas actividades de servicio, algunas recreativas, unos bailes, fiestecitas, recochita entre los jóvenes y por eso les gusta mucho y en este caso hay varios. Este que vamos a hacer nosotros es como un campamento, es literalmente un campamento porque pues es fuera de Guadalajara pero hay otros que se llaman quédate en casa, que te quedas en casa y vas a un lugar en específico por esos 5 días, vuelves a tu casa y así, pero hacen las mismas actividades. En este video van a ver las dos partes, la mía como la parte de atrás del escenario y también en cierta parte mi experiencia como en mi primer FSUI fuera de casa y también algunas actividades con los jóvenes, o sea ya mostrándoles cómo ellos se divierten, las actividades que hacemos y todo. Este video específicamente es muy largo porque literalmente son 8 días de grabación completos y todavía no sé poner los divisores que tiene YouTube para que se salten a las partes que les interesa, entonces por la pantallita les estaré poniendo como por secciones de este tiempo, de este tiempo, de tal cosa para que si no quieren ver eso pues se salten a la parte pues que les interesa y pues ya para no hacer este video más largo de lo que ya es, pues ya los dejo con el video. Este fue el día de nuestro último ensayo general, vinieron de los de Zamora, Morelia, vinieron todos los de nuestra misión a Guadalajara para poder practicar todos juntos. Practicamos algunos juegos que les íbamos a hacer jugar a los jóvenes. Practicamos los bailes que les íbamos a presentar a los jóvenes. Y también cantamos varios himnos que íbamos a cantar en el FSY y son de mis momentos favoritos. ¡Seremos misioneros de Señor, llevando al mundo su verdad! El FSY lleva meses de preparación para que todo pueda salir perfecto para los jóvenes y en los ensayos siempre nos hacían pizza o nos daban pizza para comer y en este como era el último, como estábamos todos los de la misión, nos hicieron un banquete con tacos. Y como siempre yo tomando mi agua de horchata porque pues es mi favorita y nos pusieron musiquita y también nos hicieron una mini fiesta. Estoy muy feliz, estoy muy feliz porque ya casi nos vamos. Y miren lo que tengo aquí. Tengo, todas esas son cositas que me voy a llevar. Los Doritos Dinamite y las Oreos son las que me voy a llevar para el camión. Y yo me mareo en los camiones, o sea, tengo muchas veces porque yo me mareo muy fácil en carros, en camiones, en barcos. Los que no me mareo tanto son en los aviones y en las motos o en las lanchas. Pero me voy a llevar unas bolsas por si vomito. Que el objetivo no es vomitar, pero me voy a llevar unas bolsas. Y pues nada, tengo cara de cansada. Anoche me acosté a las 3, ay, es que me duele el brazo. Anoche me acosté a las 3, 4 de la mañana y pues nada, estoy muy cansada. Son las 9 de la mañana y no he hecho maleta. No he hecho maleta y me voy una semana y no he hecho nada de maleta. Solo no tengo nada, solo tengo eso y no tengo nada más. Pueden creerlo, qué irresponsable soy. Pero bueno, ya les estaré grabando más cositas. Y pues nada. Importante que me acabo de dar cuenta, lo que les iba a mostrar que iba a llevar. Llevo esto porque soy súper asquienta. Ay, esto parece una publicidad, esto no es publicidad. O sea, llevo pañitos para limpiar porque soy súper asquienta. Porque no me quiero sentar en los baños, entonces apenas me voy a sentar en los baños, limpio. Cualquier cosa que me necesite, pues limpio. De momento ya empaque mi maleta. Voy a llevar papel higiénico por si no hay o por si tengo mocoso, no sé. Ya llevo allí eso, allí va mi ropa interior, mi sobrespacio. Cosa que no pensé que iba, pero igual aquí voy a llevar una cobija. Y me voy a llevar una almohada por fuera. Pero, o sea, sí, me ocupo todo. Aquí tengo la ropa con la que me voy a ir. Este por si en el bus hace frío. Aquí tengo mi maquillaje, mi cepillo de dientes. Estoy empacando todo eso acá. Y pues esto para botanear allí. Desodorante, o sea, aquí ya tengo todo. Yo creo que ya estoy lista. Son como las 4 de la tarde. Sigo sin bañarme, yo lo sé. Pero me voy a bañar como a las 6, 7 de la tarde para pues llegar fresca ya. Porque pues no me voy a poder bañar en la noche. No me voy a poder bañar ni en la noche ni en la madrugada. Yo planeé bañarme en la madrugada, pero pues al final cambiaron los planes. No sé por qué, pero cambiaron los planes. Y pues ya no. Y no es temporada de frío. Pero pues al lugar en el que voy hace frío. Entonces me voy a tener que llevar esta cobijota. Me voy a llevar esta almohada. Pero esta ya la voy a empacar en la maletota. Pero esta sí me la voy a llevar así como para dormirme en el viaje. Y así. Pero pues nada, ya estoy casi por irme. Ya llegamos al lugar en donde nos vamos a quedar toda la noche para dormir aquí. Es en una iglesia. Es en una de las iglesias de mi religión. Vamos a dormir aquí para ya mañana a las 4 de la mañana poder pues irnos de aquí hacia el lugar que da entre Ciudad de México y Puebla. No sé en cuál de las dos, pero según yo, según el mapa, dice Ciudad de México. Y pues ya vamos a entrar. Está lloviendo. Son las 2 de la mañana. Yo no voy a dormir porque quiero dormir en el camión y ahorita vamos a jugar uno. Ya hay unos que ya están dormidos. Estaba jugando manotazo en el que das 1, 2, 3 con cartas y así y me rompieron mi uñita. Yo escogí sentarme en los asientos de adelante y estos son tips para todas las personas que se marean en los camiones. Siéntense entre más al frente mejor porque es donde menos movimiento hay. Tomen agua con gas, o sea, por más de que sepa asquerosa, perdón a los que les guste, pero sabe horrible, porque eso los ayuda a sacar gases y por alguna razón hace que no se maree. Y tómense una pastilla para dormir, o sea, una amiga me regaló una pastilla y fue mi bendición. Ahorita nos detuvimos, uy, estoy súper ronca. Ahorita nos detuvimos en un Oxxo para hacer una parada y comprar cositas. Yo me compré un helado, pero vean. Y pues ya acabamos y ya nos vamos a subir al carro y me como mi helado para empezar más ronc. Ahorita nos detuvimos. Después de nueve horas de viaje, salimos a las cinco y media de la mañana y llegamos a las dos y media de la tarde, llegamos a Lugarda. Lugarda es una propiedad de la iglesia en el que está adaptado para hacer este tipo de eventos de esta magnitud y es un lugar hermoso. Nos recibieron con un almuerzo porque yo creo que todos ya veníamos casi que desmayados del hambre y todo estaba rico. Luego tuvimos una pequeña capacitación o bienvenida capacitación pues para ya lo que veníamos a hacer, que era lo del FSUI. ¡Aplausos! 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 Pero pues la verdad está todo chévere, aquí está súper bonito. Vean ya les mostré, está súper bonito aquí. Yo ahorita parezco una loca, o sea mi cabello está todo desastroso, estoy tratando de verme lo mejor posible porque hay muchísima gente acá y no quiero ser la más desarreglada. Pero pues está chévere, la verdad que está súper lindo, está súper la naturaleza, está súper fresco. Estamos como a 15, estamos entre 10 y 15 grados, la verdad no me recuerdo porque no me carga bien el internet. Pero, ah, eso es otra cosa, no tengo internet, pero estoy súper divertida, se me está acabando la pila, no sé si lo va a poder enchubar, pero pues por ahí te los voy blogueando todo. La verdad es que sí me da poquita pena grabar, siempre me voy a lo alejado para que no me vayan a grabar, pero pues en algún momento me toca ver que me escuchen, pero ya me recocharon por andar grabando. ¡Ay! Ahora sí les corro porque no me quiero mojar tanto. ¡Ya, ya, ya! ¡Lievo! Me tuve que cambiar a botas de lluvia porque está lloviendo muy duro y aquí todo es pasto, pantano y no sé qué. Y no quiero que estas vainas me agarren pecueca, entonces me toca ahora sí andar así. Ya nos instalamos, nos había agarrado la lluvia, entonces nos tocó traer las maletas así todas rápido y cargando. Y aquí nos tocó quedarnos en la cabaña 15, ahorita les muestro por dentro. Aquí nosotras ya nos instalamos, ¿les importa? ¡Ay! Aquí nosotros ya nos instalamos, ya cada quien puso sus cositas, ya cada quien tendió su cama y aquí es donde voy a dormir yo con la cobija que me hizo mi abuela. Se me quedó la almohada, entonces me va a tocar usar este suéter que traje, pero todo sirve. Y dos cobijitas por si hace mucho frío. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Este es guay! Ahorita estamos practicando los bailes porque como que nos sale medio medio, los bailes solo los hacemos los tres, los coordinadores, y los estamos practicando. El primer baile nos sale bien, el segundo baile nos sale medio medio porque casi ninguno se lo sabe, y ahorita vamos a practicar el tercero, y vamos por agua porque ya estamos cansadas. Y ya, listo. Gracias. ¿Ya? Ajá. Ahorita están teniendo más bien una cena y después de la cena vamos a tener un baile. Y yo estoy aquí esperando que me den mi comida porque soy de comida especial porque muchas cosas no me gustan. Me olvidó grabar, pero me dieron que se haya, si esto sí como... No, lo sé, no es por qué, no es por qué, no es por qué. Es lo mismo que parece que se puede... ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Ahhh! Nosotros los que somos consejeros o coordinadores Llegamos dos días antes de que lleguen los jóvenes que tenemos que cuidar Y ahorita nos están haciendo un baile a nosotros Como agradecimiento o como diversión para nosotros Antes de que llegue nuestra responsabilidad Y la verdad sí está chévere, está chévere el baile No han puesto reggaetón, no creo que vayan a poner reggaetón Pero está chévere Ya acabamos el día uno, hoy es el día que llegamos Son como las doce de la noche y ya nos vamos a acostar a dormir Me tocó quedarme con estas señoritas Y pues ya nos vamos a dormir Mañana nos tenemos que levantar a las cinco y media para alcanzar a bañarnos Y pues ya acabó el día uno Mañana les sigo grabando Buenas noches Buenas noches Estamos románticos Me prende Son las cinco y media de la mañana Nos acabamos de levantar para bañarnos Porque, o sea, si no, no vamos a poder alcanzar a bañarnos todos Y pues yo quería ser de las primeras para Pues porque soy un poquito con el baño Pero pues traigo todas mis cosas Mis chanclas y un montón de cosas Pero el problema no es hoy Ya me bañé, me arreglé O sea, ya estoy toda lista Pero el frío aquí está tenaz Yo estoy viendo que mi cabello va a estar como medio raro en estos climas Pero bueno, aquí, o sea, está súper bonito Está súper bonito Ahorita en la mañana, vean, les grabo Se ve súper lindo todo esto Todo nubladito Está súper frío Y luego el agua estaba súper medio rara Súper medio, estoy hablando tan raro O sea, perdón Está o quemapollos O te congelas Así literalmente Entonces toca O sea, ni midiéndole Yo no pude Me toca bañarme Un poquito con la fría Un poquito con la caliente Un poquito con la fría Un poquito con la caliente Y así, pero bueno Ya empezamos el día dos Me levanté a las cinco y media de la mañana Y pues les estaré grabando Lo que pasa en el día dos Vine a la enfermería Para ver si me dan un alcacete Porque, o sea, yo ya no soporto mi estomago O sea, de tanta comida No mala de sabor Para que no me malentiendan De tanta comida pesada Ya no soporto más el estomago O sea, estoy toda inflamada Ya aquí en toda esta fila Nos están entregando el material A mí ya me entregaron El manual para el personal Las dos camisas Que están enormes Son chicas Pero están enormes Y pues la malética Aquí estamos rellenando Las mochilitas Para los jóvenes Que llegan hoy en la noche Ahorita me fui a tomar una pastilla Para el estrés Porque por lo de la fibromialgia Me da mucho más estrés O sea, más de lo normal Entonces Me traje mis pastillas Me las estoy tomando Y todo bien Y ahorita ya Estamos empacando las cosas Porque hoy en la noche Hoy es el día dos Hoy como a las seis de la tarde Llegan los jóvenes Y mañana Les damos los materiales Entonces estamos acomodando Todas las mochilas Materiales y todo Para poder dárselos mañana Son un montón O sea, aquí vamos a ser Como mil doscientas personas Pero, o sea Porque son dos Por así decirlo Dos se pedió ahí En el mismo lugar Ay, pero estoy cansadísima Apunten sus teléfonos Se pueden Los que los traigan Los que no Se los traigan Lo cargaron Y ya me fui Entonces después Él le manda Es que eres Bob El consumo Ya nos vamos Porque nos acaban de avisar Que ya llegaron los niños Entonces vamos a ir A recibirlos Y les va a agradar Cuando se bajen Ya llegaron los jóvenes Que nos toca cuidar Esta semana Bienvenidos Gracias por estar aquí Bienvenidos Bienvenidos Ahí todavía siguen entrando Un montón Y por aquí van las maletas Por acá Por allá hay un montón Y por allá Todo el resto Sigue lleno de maletas Hoy como es domingo Y no tuvimos O sea, por todo el show Que está pasando No tuvimos nuestra Como sacramental Como la vida de la iglesia Lo vamos a hacer ahorita En la noche Aprovechando que ya llegaron Todos los jóvenes Por lo mismo Les recordamos La reverencia En esta reunión sacramental Somos muchos Entonces Está la letra Estamos agradecidos De que llegamos con bien Aquí a tu arra Te damos Señor Nuestras gracias Profecas con tu evangelio Por favor Y limpios los baños Por favor Porque unos ya no los Ya no los podemos usar Por lo sucios que están Están cenando hamburguesitas Con papas a la francesa Me dieron mis papitas Como saben que soy De comida especial Me estaban preparando Para las quesadillas Pero pues no Entonces les pedí papitas Y aquí Con esto soy feliz Me encantan las papas a la francesa Entonces yo feliz Pues son las 12 de la noche No tenemos donde dormir Aquí estamos un grupo De resalgados Buscando donde nos van a mandar Y pues Vamos a ver si logramos Aquí ya En esta era la que nos tocaba Pero pues no cabemos Porque somos muchísimos O sea como que hubo un fallo En el En La administración Y todo eso Entonces somos muchísimas Más personas De las que cabíamos Y somos como 1200 personas Entonces no cabemos Estamos viendo Donde vamos a poder Lograr dormir No sé si me vaya a ver Porque cuando graba un punto 5 Se le baja la calidad Y se le baja la luz Entonces no sé si me vea Pero pues me escuchan No sé si me vea Pero para los que no sepan Tengo fibromialgia Y esta situación de estrés Me está Me está matando O sea Son las 12 de la noche No tenemos donde dormir Y me duele todo el cuerpo Por moverle la espalda Estaba parada Todo el día Estaba parada Caminando y haciendo cosas Y pues Mañana me tengo que levantar A las 5 de la mañana No o sea Yo me estoy muriendo aquí Y de hecho Creo que ya me perdí O sea Estoy grabando esto Pero no tengo ni idea En donde estoy Carajo O sea Esto es una broma Pero no tengo ni idea En donde estoy Ay Creo que ya vi la luz No No tenía ni idea En donde estoy O sea Esto es un bosque Y así Es un lugar privado Es un lugar cerrado Pero pues es un lugar enorme O sea 1200 personas Aquí no caben de gratis O sea No es en un lugar pequeño Y me fui para la dirección contraria Entonces Aquí ya voy Porque está enorme O sea Si hubiera seguido Derecho Me perdía No sabía por dónde volver Pero pues ya Y aquí no hay internet No hay No hay internet No hay wifi No hay datos No hay nada O sea No me llega la señal De nada O sea A mí me pone muy triste Por los organizadores Ya es la mañana Del día 3 O sea Del día 3 mío Pero es el día 1 Para los jóvenes Pero me pone muy triste Por ellos Porque yo creo Que deben de estar estresados Si yo estoy estresada Pues la prioridad Ahorita son los jovencitos O sea Yo estoy Me duele todo No he dormido bien Como en 4 o 5 días Pero pues Vamos a ver Qué pasa Porque no tenemos dónde dormir O sea Hoy los consejeros Y coordinadores No tenemos dónde dormir Y pues Veremos Yo estoy feliz Por los jovencitos Me gusta que se emocionen Y que se diviertan Y que vean todo esto Y que aprendan Y no sé qué Pero Esto está siendo muy difícil Para mí O sea Pero bueno Ya veremos Qué sucede el día Y hoy es el día De mi actividad O sea De los que yo tengo Que darle la bienvenida Fuera de todo Me arreglé Y ya nos fuimos a desayunar Y tenían fruta Después de todo Tenían fruta Y ya comí Ya mi estómago Descansó un poquito Y luego siguieron Las reuniones matutinas Entonces Vamos a tener que Tener las listas De esas cosas Y bueno Vamos a empezar FSY Ya empezó Ya tenemos Hoy estamos encumplándonos Muchos Es su primer FSY Como consejero Pero no los tienen que Ya estamos arreglando Las pedos Para la actividad de hoy Y aquí llevamos Está cerrado Y aquí llevamos El aro de globos Y todo esto Para la decoración Yo estoy mandando A todos esos hombres Y es súper raro Conclusión Yo estoy organizando A todos estos Y es súper estresante O sea Estoy muerta Y súper nerviosa Me va a dar algo Me va a dar algo O sea Tenemos muy poquito tiempo Y no tenemos todo listo Pero bueno Ahí vemos Qué se hace Y aquí ya se supone Que decoramos Todo el examinito Por ahí está Para cuando lo saben Y se entren por aquí Y luego pasan por allí Y ahí está un arco de globos Y no sé qué Pero esto me está estresando Y ya me tomé una pasilla Para el estrés Pero pues todo bien Estoy practicando el baile Porque en mi actividad Van a bailar dos veces Y aquí estamos Y yo todavía no estoy lista Pero pues voy a practicar Son las casi 10 de la mañana Nos mandaron a desalojar La compañía La cabaña 7 Porque Esa no es nuestra Nos la estresaron Para los que no teníamos Donde dormir Y pues Allá voy a desalojarme Mis cosas Pero pues Ya Casi es mi actividad Falta como media hora Todavía no tengo todo listo Pero O sea No voy tan mal Siento que no O sea No siento que No he dormido bien Pero pues Como que tengo energía Por alguna razón No he comido bien Eso sí es cierto Pero pues Ni modo Estoy emocionada Estoy feliz Que esto de mudarme Tantas veces Ya no me gusta Pero pues Ni modo Toca Todo lo mío está listo Y ahorita ellos están Practicando el baile especial Yo no porque Este no me lo sé bien Porque como estoy Ocupada en esto No lo pude practicar bien Pero pues Ellos sí Yo voy a bailar otro No lo pude practicar bien No lo pude practicar bien Y ahora Y ya no me gusta Opinion Y el momento NoHead Y el momento ¡Dile ladro allemaal Y te rolled a ¡Quiero decirle o escuché! Si te puedo convencer Para que Y estamos aquí y ellos son nuestra compañía. Son como 30 personas y aquí están hombres y mujeres. Normalmente nosotros dormimos con las mujeres, pero pues aquí están ellos también. Y estamos repasando y nos estamos conociendo aquí. Esta es la fruta del máximo. Las cinco intolerables. Audiciones para el espectáculo de variedades. Pasión en la... ¿Qué? ¿Chinos dijo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eh, eh, eh! ¿Acá? ¿Café, no? ¡Eh! ¡Para que corran! Mataron a alguien. Asesinos, abran los ojos. ¿Quién va a ser su víctima? No lo hagas. Ok, gracias. Ah, perdón. Corre. ¡Ey, tú estás saliendo! ¡No! 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 La verdad pasamos un buen rato, jugamos bastante, o sea, tuvimos como tres horas para conocer entre nuestra compañía y los consejeros y coordinadores. Y creo que todo bien, o sea, súper chévere todo y súper ameno. Nuestra compañía es muy bonita, entonces todo lindo. Bueno, día 3 de comida, vamos a ver qué tienen. Y si no, pues yo tengo una manzana y un juguito y una galletica y eso me como. Pero es impresionante todo lo que hacen allá en la cocina porque son 1.200 personas. Entonces aquí todos estos, aquí ni siquiera están las 1.200, pero pues todos estos son los que tienen que entrar a comer. Yo agradezco todo lo que hacen allá en la cocina porque, o sea, es súper difícil. Es de guayaba y está súper rica. Aquí estamos comiendo como pobretonas rezagadas, pero pues es porque estamos con el cargador aquí en el piso, pero el agua de guayaba está súper rica. Aprovechando, aprovechando que la mayoría de jóvenes están comiendo, nosotras dos vamos a ir a hacer popo. Mucha información, pero pues también hacemos popo, ¿eh? No, pero ya hablando en serio. Ya no voy a hablar por ella, ya hablo por mí. Ay, no puedo ir al baño bien porque hemos comido pura harina y tortilla, casi no hemos comido fruta. Entonces ahorita que hoy sí he comido fruta el desayuno y el almuerzo, siento que ya puedo ir. Entonces si todo sale bien, les pongo así. Ahorita estamos en una noche de hogar. 15 vueltas en su eje. Pues simplemente pues nos desviamos, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos sentir esa conexión con el Salvador, tal como lo dijo José, pues es importante que nos podamos sentir cerca de Jesucristo. A ver los ojos ya, a quien toquen la espalda, no se toquen por favor, a quien toquen la espalda va a ser el aguijón, van a ser dos aguijones, ya pueden abrir los ojos, empiécense a dar las manos y tiros picaron cinco segundos antes de morirse, por favor. Ya van dos muertos, no, tres muertos, cuatro muertos, nadie sabe. Venimos a revisar los cadáveres. Aquí hay algo ilegal. ¿Cómo se hace? Sí. Me descreemos, pues. Ahí hay algo mal. ¡Vamos, tres, uno, dos, dos, tres! ¡Vamos, tres, uno, dos, tres! ¡Ese es Juan! Esta es la cenita del día tres de nosotros, día uno para los jóvenes y la verdad se ve muy rica. Aquí le voy a poner salsa con juguito de fresa. ¿Eres participante? ¿Cállese? No. No, era... No, era francés era, creo. Pues tú eres coordinadora del mayor que ella. ¡Cállese, hija! ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? No, perdón. Es que... Esos chistes muy malos. ¡Ellos! No digan nada porque yo voy a poner... ¡Ah, no! Tal vez aquí ponga una pocita. ¿De quién te cae mal, perdón? ¡Está súper rico! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sin exagerar! Esta ha sido mi comida favorita del FSY. Está súper rica. ¡Ay, creo que ni me veo! ¡Ay! Ya la noche del día tres... ¡Ellos! Nos consiguieron esa carpita que está atrás, creo que sí se ve. Adentro, vamos a dormir en casas de campaña con colchones inflables. Creo que nos consiguieron colchones inflables, entonces creo que vamos a dormir bien. Yo creo que mañana amanezco con voz de hombre o disfónica. Es en esta. O sea, no critico porque esto... ¡Ay! ¡Casi me caigo! Esto es mejor que nada, pero yo creo que nos va a dar un frío. Porque es una carpa, o sea, esto no repele el frío, pero esto es mejor que nada. Así que no me quejo. Yo agradezco a que nos manden aquí afuera a dormir en casas de campaña, ¿no? Yo prefiero dormir aquí. Y todo bien. Bueno, ya. Vemos. Adentro, una carpa con casitas de campaña. Y aquí vamos a dormir todos, o sea, no todos, más bien los que no tenemos casita. Ya tenemos aquí, nos pusieron casita, nos pusieron, nos acaban de poner colchones. Vamos a dormir cuatro en cada campaña. Digo casa de campaña. Yo me acabo de bañar, son las once de la noche y tengo las manos congeladas. Ya nuestras camas están listas. Ya acabadas de bañar, casi doce de la noche. Y en nuestra carpita para ya dormir. Hace un frío, pero pues siento, yo ahorita tengo tres cobijas porque nos acaban de prestar una, yo tenía dos. Pero siento que voy a dormir rico. Yo amo este clima, no me gusta bañarme hasta ahora, pero todos tenemos horarios de bañarnos. Y a nosotros nos tocó bañarnos hasta la noche, entonces, ni modo, por lo menos, no nos toca bañarnos a las cinco de la mañana más. Porque ayer me bañé a las cinco de la mañana y estuvo súper duro. Pero creo que prefiero bañarme en la noche, aunque mi cabello mañana va a estar horrible. O sea, mi cuerpo prefiero en la noche, mi cabello prefiero en la mañana. Tendero de toallas. Y aquí todos vamos a dormir, los que no tenemos, los que no tenemos casita. ¿Verdad? Nadie puede dormir. Uy, qué frío. ¿Sí? Sí. Yo tengo todavía una. Uy, no. Uy, no. Uy, no. Deberían darnos un cuartico cerrado. Hoy, la noche del día 3, que es el día 1 para los jóvenes, fue horrible. Creo que ha sido mi peor noche o nuestra peor noche. Pero, pues, se ve en mi cara, ¿no? Me movía tantito y me despertaba. Me desperté como cinco veces durante la noche. Porque... Como vieron, ahorita me levanté horrible. No me he bañado, pero pues ya me jugué la cabeza, me peiné, me maquillé, ya no luzco tan demacrada. Y ahorita vamos a una reunión. Son como las 6.40 de la mañana y está haciendo un ferio. Pero, pues, ay, es lo que tocó. Está súper pesado, pero, pues, a esto vinimos. Vamos. 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 Ahorita ya los jóvenes tuvieron como una horita de tiempo libre Les queda media hora Y ahorita siguen para ir a sus clases ¿Dulces ayer? Aprovechado Este aprovechado Yo no robé nada Mira, mira Yo dije desde un principio Que los que ya comieron No repiten No, no me crevé tu pasta de dientes Sí El día 2 era para que los jóvenes tuvieran clases Tuvieron 4 clases y todas fueron súper bonitas Y mi compañía, yo siempre lo voy a decir Era de las mejores compañías Súper divertidos Pero también ponían atención en todo A pesar de que me he quejado varias veces Como por lo de dormir O sea, esto está siendo una experiencia muy linda Ahorita yo voy para el baño Dejé a los chicos con sus respectivos consejeros Porque no se pueden quedar solos Dejé allá a los chicos Y yo voy para el baño Porque Ay, como que tanta comida mala Es rica, pero mala Ya no me cayó tan bien Pero todo esto está siendo muy lindo La verdad Los jóvenes se están divirtiendo Los jóvenes la están pasando lindo Los jóvenes se están sintiendo Pues espiritualidad Y eso es lo importante Una de las cosas que más me está gustando De este campamento Es que, por así decirlo Uno va a un campamento Y uno dice Ah, va a ser pura diversión Y no sé qué Y no es que esto No es que lo que yo vaya a decir Siguiente No sea diversión Sino que es Diferente a lo que uno Pues dice Ah, es un campamento Entonces Nosotros estamos haciendo Actividades recreativas O sea Pura Recocha Diversión Y todo eso Y también estamos haciendo Actividades espirituales De servicio Recreativas Bailes Y así A mí A esas me hubieran dicho Como Ah, vamos a hacer actividades espirituales Yo soy de las que son como Ay, bueno Está bien, lo hacemos Pero como Ah Y en cambio aquí Los he visto todos diferentes Y se me hace una Respuesta muy bonita De parte de ellos Hacia nuestras actividades Hacia las actividades De todos nosotros O sea Están súper felices Y agradecidos Entonces se me hace muy Muy Rellenador Y creo que compensa Las malas horas Que he dormido Pero se me hace muy Muy lindo Ah, y otra cosa Me han reconocido Mucha gente aquí Y la verdad Se me hace muy lindo La verdad Se me hace O sea Como se acercan a hablarme Como me dicen Como no saben si soy yo Una persona me dijo Ay, eso Ay, pero qué haces aquí Y no sabía que eras mormona Y otra persona Me dice como No sé No saben específicamente Si soy yo O soy una parecida Y me dice Eh, colombiana Entonces voltea y dice Ay, se ríen Y no sé qué Y se me hace muy lindo Mucha gente Me he tomado fotitos Con algunas Que me dieron permiso De subirlas Entonces las voy a poner En algún momento O por aquí en la pantalla Pero Estoy muy feliz Se siente muy Muy bonito Que Y me dicen Ay, qué bueno que sea De la iglesia Yo también lo soy No sé qué Y la verdad Se siente muy lindo Todos los que me he encontrado aquí Han sido muy agradables Y muy cariñosos Y respetuosos Y todo Interesante Amén Yo quiero que me estantes No quiero fotos Aquí estamos sentados Toda nuestra compañía Faltan unas que se pueden Por servilletas A comer Se ve rico Y ellos también son Ah Ah ¿Qué es lo que nos está? A ver Sí, sí, sí ¿Vení el permiso? Solo nosotros Ah, no Hablo bajito Para que no me escuchen Aquí está mi clase Por allá hay otra clase Hay otra clase Y hay otra clase Y ahorita de esto Sigue un baile Para todos ellos O sea, ellos Y más Porque faltan todos Nos pusimos a decorar Y a mí me pusieron a inflar globos Y me da miedo los globos Pero pues ninguno se explotó Y por milésima vez Payaso de rodeo Qué vaina Qué vaina No te 쉬es el corriente No te nada Es un 1976 Es un NASA Es un NASA Es un NASA Es un NASA Ahorita está haciendo el baile de los jóvenes, a nosotros nos pidieron uno por separado cuando ellos aún no estaban, y ahorita está haciendo el baile de los jóvenes, y estamos bailando jóvenes, y está así calurosísimo, o sea, este clima está congelado, pero allá adentro yo estoy sudando, o sea, me salí aquí para poder refrescarme un poquito. Dani, ¿Chacha te tienen? Nos trajeron dos calentadores, sí, sí, se siente mucho, ¡ah, qué rico! Hoy espero por fin dormir bien, ¡ay, qué felicidad, vean! ¿Así viene para bañarse? ¿Cuánto tiempo va a pasar para cumplir nuestra responsabilidad? Después de que salí de este PSI, he tenido muchas recaídas en el Evangelio, Señor gracias, gracias por ayudarme, y aunque las adversidades sean duras y el mundo esté a veces en tu contra, él siempre te apoyará. ¡Oh, no! Y lo pateó repetidas veces. Para que no se levantara y lo siguiera. Y eso fue el primer momento. Vamos a estar dividida en 15 minutos, donde sus consejeros les van a enseñar cómo preparar una lección. Como yo no he ido a una misión por, o sea, yo mandé mis papeles para ir a una misión, pero me rechazaron por una enfermedad, la enfermedad que ya les dije que tengo, entonces yo no tengo plaquita porque solo las ganas les quedan a la misión. Entonces, me la prestaron y ahorita, los élderes son hombres, pero pues me la prestaron. Soy Élder Plasencia, por favor. Nos llamamos El Rabaño Sagrado y él está haciendo el dibujo de un cordero y vean, o sea, dibuja súper bien. ¡Ah! Ya, pues, y pues en general todos están haciendo sus coreografías y sus estandartes y todo. Ahí hay un grupo, por aquí hay otro. Y por allá hay como los otros 15, 16, 17 grupos que faltan porque pues aquí está el resto. Y más tarde, como dentro de una hora, lo van a presentar a un jurado y como en la noche, en la noche de pizza, lo van a calificar y van a decir quién es el ganador. ¡Les quedó muy bien! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡El Benz Juan! ¡Ahorita estamos en la noche de juegos! Son cuatro juegos por noche y la presentación de las cordas estandartes y ahorita están en el primero. Están jugando tiburón, león, algo así. ¡Tiburón, tiburón, 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 tiburón! No sé cómo se juega, pero pues ellos se están divirtiendo, es lo importante. Es que no estuve cuando explicaron el juego, pero está bien. Bueno, ya vinimos al juego número dos, pero pues yo me senté porque ya me duele mucho la espalda, entonces aquí ando sentada y cargando el celular, obviamente porque no tengo pila. Y como aquí es un bosque en el que vamos a dar muchos enchufes, pues toca, toca. Aquí todo estaba bien, realmente no me enteré de lo que pasó, cuando de repente empiezan a pasar personas corriendo y pasan a una persona que la tenía cargada y se veía súper mal. No me enteré qué le pasó, si se desmayó, si se rompió o algo, pero pues creo que está bien o espero que esté bien. A uno de mis jóvenes se le perdió su maleta y a otro se le perdió su maleta con un celular, entonces lo andamos buscando, pero pues la verdad es que es muy difícil porque se les olvida. O sea, tal vez no lo hayan robado, se les olvida. Los míos están allá, pero todavía no empiezan, así que voy a grabar aquí. Y habrá falta que como estoy grabando acá, pues ya no lo hagan y ahorita salen los de allá. Y pues ajá. ¿No les digo? La verdad el día de hoy ha sido muy bueno porque ha sido como tres cuartos del día espiritual, o sea, con clases y cosas, mensajes de los matrimonios y así, y ahorita está en la parte de como los jueguitos, la noche de juegos, o sea, yo sé que no es noche, pero se llama noche de juegos y ahorita va a ser la noche de comida especial, que es pizza, pero la están haciendo el carbón, entonces yo creo que va a estar muy rica. Van a ser una noche fogonera, no sé si se llama así, pero sí va a haber una fogata hoy. Están practicando su baile y su porra para lo de eso, pero pues todavía como que no, y ya nos toca. Hola. 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 ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Es mi baño! ¡Eh! ¡Es sagrado! ¡Eh! ¡Vamos a tu baño! Estamos dispensados los santos, y la dispensación se representa por las campañas, que están dispensadas por las dadas. Entonces, es un gran beneficio de que los santos teníamos una herramienta, una forma que nos ayudara a tener una cultura, que es la presentación de las escrituras. Y por último, el camino que refueaina con el Señor, y el poder del Señor, y enionarles, más, que dicen con más suerte. ¡Trece! 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 ¡Uh! ¡Ay, mi amor! Ah, es una competencia, es una competencia No sé cuántos bailes hagan aquí, pero es la tercera O sea, yo me fui, no había baile, acabo de entrar y ya bailé Y ahorita vinimos a recogerlas para poder dárselos a los jóvenes Yo hasta sí quiero comer y tengo un champ, entonces estoy emocionada Son para nosotros, no para los jóvenes y no para los coordinadores, vean La verdad se ve riquísima, vean Que ellos sepan, vamos a comernos a esas dos y todas las demás, vamos a dividirlas No me importa, que sepan, que cada uno nos va Chicos, gracias, primero por Esta por el momento no la he probado, pero creo que va a ser mi comida favorita Porque son chilaquiles con frijolitos, con crema, con queso Entonces vamos a ver qué tal están Los chilaquiles están súper ricos Pero échale drama A ver, dale, tú también Necesita atención Te voy a poner Conozco lo de Monse y conozco a ambos Como que Y yo soy ya despierta O sea, venía congelando a cada una de la mañana de la enferma Pues Yo soy Gael Y yo soy Diego Y juntos vamos Diego Gael, mucho gusto Dame solo un beso Que me alcance hasta morir Como Dame solo un beso 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, Banjo C consequente Poco sé del sabor amargo de aquel vino, no lo conozco y aún así me aterro un poco. Has trazado en mí un camino de esperanza, alejándome de esa amargura. Has trazado en mí un camino de esperanza, alejándome de esa amargura. Two folks watching you stand up, all of my sad moments. Has trazado en mí un camino de esperanza, alejándome de esa amargura. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Como las dos fueron muy buenas, hay que hacer un muy bien, ¿cómo están? Ah no, ¿cómo están muy bien? Para ver si Gael es en las lagartijas, la que esté más alta, nos hace. ¿Están listos? ¿Cómo están, chavos? Muy bien. Así se hace. Yo no escucho nada. Yo no puedo gritar, pero... ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¡eh! ¡FM! 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 ¡Gracias! 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 Pedro descendió de la barca y caminó sobre el agua para ir hacia Jesús El fuerte viento le dio miedo, comenzó a unirse y exclamó ¡Señor, sálvame! Y al momento Jesús extendió la mano, le sujetó y le dijo ¡Oh hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? El Señor no requiere que tengamos una fe perfecta Para tener acceso a su poder perfecto Pero nos pide que creamos Y cuando de mi sol mi alma salva en él Demuestra lo que de mí siempre está ahí Dice que todo puedo hacer Cuando vendrá en el mar Si su gracia a mí me da Me rescatará Todo puedo hacer Con el Salvador ¡Gracias! 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 El señal de que les ha gustado esta semana y que están de acuerdo que ya podemos terminar y mañana regresar a casa ¡Chicos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Presidente Tomás S. Monzo y es de la Liaona de Enero de 1991 Recibir ordenanzas sagradas y hacer convenios con el Padre Celestial Se le ha asignado a servir en la misión México-Cidad Juárez ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!